Hola Ales, nos han dicho que eres experto por experiencia, ¿nos puedes contar en que eres experto? Pues Ales, yo soy el super experto en que salen esa diapositiva, ¿verdad? En apoyo activo, ¿sí? Y has ido a un montón de sitios a contar tu experiencia, ¿no? Mira, ahí estás contando tu experiencia en Sanse y aquí con Katy y con Edwin. ¿Y por qué crees que es importante que hayas contado esto, Ales? ¿Te lo contamos? Porque he sido un gran ejemplo para otros compañeros, ¿no? Aquí, aquí que sales, cepillándote los rientes, participando en el cepillado y aquí poniendo la mesa, ¿verdad? Y entonces, ha sido un gran ejemplo para muchos y el empujoncito que les faltaba a familiares y a profesionales. Muy bien. ¿Y cómo te has sentido? ¿Y cómo te has sentido Ales? Pues mira, me he sentido súper feliz. Porque todo el mundo se alegraba mucho de tus logros, ¿verdad? Y el esfuerzo que estabas haciendo. Y eso te ha hecho sentir súper bien. Solo hace falta ver tu carrera de felicidad. ¿Y quién te ha ayudado a que pudieras participar? ¿Quién te ha ayudado? ¿Yo? ¿Noelia? Muy bien. ¿Y quieres darle las gracias a Noelia? ¿Eh? ¿Quieres darme las gracias? Sí, ¿cómo no nos vamos a dar gracias? ¿Damos una chuchón? Venga. Muy bien. Pues muchas gracias, Ales. Y muchas gracias, Noe. Adiós. Hola, Susi. Hola. Buenas tardes a todos. Nos han contado que eres experta por experiencia. Y queremos que nos cuentes por qué eres experta. Porque yo, en su momento, he hecho en la Universidad Autónoma, un curso de Derecho para personas con discapacidad. Muy bien. ¿Por qué crees que es importante que hayas hecho esa formación en Derechos? A ver, porque muchas de las personas como nosotras sabemos que tenemos derecho, pero no se nos vulneran, no se nos dan. Por ejemplo, tenemos derecho al trabajo, pero luego a las personas que nos tienen discapacidad nos la cogen y a nosotros nos hace más difícil. A lo mejor, como en una película que he visto en día de campeones, se le machaca. Después de hacer esa formación, ¿qué más hiciste? Después de hacer esa formación, la hice y luego estuve haciendo prácticas, creo que fue en las Perón School. Y luego ya me fui por Barcelona, por ciudades que tenían entidades así como París. Y me iba enseñando lo que eran sus derechos y cómo los pueden remunerar. O sea, cómo se les vulneran y cómo los pueden remunerar. Es decir, que se les hagan caso. Muy bien. ¿Cómo te has sentido? Bien, aparte que he aprendido mucho. ¿Quién te ha ayudado a que tengas esta oportunidad de formarte en Derechos? A mí, Marta Serrano me dijo que había un curso de formación de Derechos con las personas para discapacidad que sí lo quería hacer. Yo al principio le dije que sí, pero que luego a lo mejor cuando tuviera que dar la formación, pues las personas que se le daban no iban a hacer ni caso. Pero al final no fue así. ¿Y le quieres dar las gracias? Le quiero dar las gracias a Marta, que me ha apoyado muchísimo desde el principio. Paquipa ya me llamaba y a Belén igual. Y a las horas darle un besito. A Marta Serrano y a Belén. Vale, Susi, muchas gracias. Hasta luego. Hola, Fabio. Hola, Tania. Nos han dicho que eres experto por experiencia. ¿En qué eres experto? En hablar con la policía y con los políticos. ¿Qué le cuentas a la policía? Pues sobre discapacidad. Y a los... Sobre cómo tratarlos. ¿Y a los políticos? Sobre el dinerito para el apartamento y para los pisos. Para tener viviendas en comunidad también, ¿no? En comunidad. ¿Por qué crees que es importante que tú les hayas contado eso? Para que los ayuden con el apartamento y con los pisos en comunidad. Para que tengan la visión de las propias personas, ¿verdad? ¿Y cómo te has sentido contándoles esto? ¿Te gustaría volver a repetir? Sí. ¿Quién te ha ayudado a que puedas estar ahí? ¿Le quieres dar las gracias? Sí, gracias, Laura. ¡Genial, Fabio! Pues muchas gracias. De nada. Hola, Cris. Hola. Nos han dicho que eres experta por experiencia. Y queremos que nos cuentes por qué eres experta. Pues porque me han metido en un grupo de sexualidad y la verdad sé más o menos los contenidos que hemos ido dando en todo el curso. Muy bien. ¿Por qué crees que es importante que formes parte del grupo y de la formación que estáis haciendo? Porque sé que puedo aportar, puedo ayudar y sé que pueden aprender de mí. Muy bien. ¿Cómo te has sentido formando parte de ese grupo? Pues me he sentido muy arropada, ayudada y sobre todo que he aprendido mucho. Muy bien. ¿Quién te ha ayudado a que tengas la oportunidad de pertenecer a ese grupo? Pues me ha ayudado mucho Carolina, que estuvo en los pisos tutelados de aquí, de Acadis, que ya no está. Y Laura Garrido. Y sobre todo también mucho Gaspar. Muy bien. ¿Les quieres dar las gracias? Sí, quiero mandarles un saludo a los tres y sobre todo a Laura porque también me está haciendo que yo haga todo esto posible. Y a Gaspar también sobre todo porque sin Gaspar y a Carlos de la Cruz porque sin todo esto no hubiera funcionado ni seguiría adelante el tema de la sexología aquí en Acadis. Muy bien. Pues muchas gracias, Cris, por contar tu experiencia. Nada. Hola, Ana. Hola. Nos han contado que eres experta por experiencia. ¿En qué eres experta? Pues en el apoyo activo, en el apoyo puntual positivo, en el feedback y en hacer charlas y ponencias. Muy bien. ¿Por qué crees que es importante que hayas participado en estas charlas y ponencias? Pues porque me gusta a mí y así ayudo a las personas con más dificultades de apoyo. Muy bien. ¿Cómo te has sentido participando en estas charlas? Pues me he sentido muy bien, me ha gustado mucho y quiero seguir haciendo charlas y ponencias. ¿Quién te ha ayudado a que participes? Pues me ha ayudado Laura Garrido, Nuria Flores y Elvira La Torre. Me han ayudado mucho en hacer charlas y ponencias y apoyo activo. ¿Quieres darle las gracias? Pues les quiero dar las gracias a las tres que me han ayudado y me siguen ayudando y espero que me sigan ayudando. Muy bien, Ana. Muchas gracias. Pues de nada.